Y yo con la cumbia Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve negra ese botecito Y yo con la cumbia 3, 4 Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gozemos los humanos Mueve negra ese botecito 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 Y yo con la cumbia Mueve negra ese boteoso Muuuuu Mira, este cuna silagoso, oye, este ritmo castigioso Mira, este baile contagioso, oye, dejo sale eso dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, solta el fuego como yo Tú te perderás, tú te perderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, tu cadera, tu sutura Mira, 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 mira la locura Gracias. 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 Y así no la quiero yo Gracias por ver el video